En este paseo, por uno de los vagones en el Museo del Ferrocarril, aquí en la Ciudad de Puebla, para Oxygen Radio, para el programa Micrófono Abierto. Este vagón en particular, tenía la función de correos. Estas pequeñas cajas que están en la parte de atrás, era para el servicio postal mexicano, y en la parte de abajo, antes de que hagamos el recorrido, pues está la simulación de lo que eran los paquetes, estos paquetes que están por aquí, que quedaban colgados en alguna de las estaciones donde hacía parada este ferrocarril. Y que, bueno, el sistema ferroviario mexicano, pues no ha sido actualizado desde la época de Porfirio Díaz, pero pues aquí tenemos una muestra, ¿no?, de lo que son los diferentes tipos de motores, desde las primeras locomotoras a vapor, hasta los motores eléctricos y diésel. Y, bueno, pues la invitación es para que vengan a Puebla y visiten el Museo del Ferrocarril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!